Pues bueno, en la oficina abro una puertecita que tengo que me entra el fresquito del trabajo y en verano, pues cuando tenga vacaciones, pues a la piscina supongo que iré. Siendo a la piscina, tomando algo frío, viendo las terrazas, tomando Coca-Cola, un café bien fresquito con el hielo. Pues aquí, bueno, el remedio que tenemos es al río, a la sud que decimos y bueno, y a bañarnos un rato y en casa pues con el ventilador. Lo que más me gusta del verano es la piscina. Cuando tengo calor me pongo el ventilador. Pues yendo a la piscina o también a la playa o tomando grañezados o estando en casa con el ventilador. Pues mire, por la tarde nos reunimos aquí con las amigas y jugamos a las cartas porque en esta casa se está muy bien y se está muy fresquito. Pues yendo a la playa a visitar a la familia, a la piscina con las amigas, tomando refrescos. Yendo a la piscina y, no sé, tomando refrescos y helados. Un tanque de cerveza es lo suyo. Si la cerveza ahora en verano es cuando cae mejor. Claro.